Hola, hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Bien chicos, como siempre, yo soy Carlos y bueno amigos, el día de hoy les quiero compartir un nuevo análisis. En este caso, un nuevo análisis de un par de auriculares deportivos, así es, este tipo de audífono inalámbrico, vía Bluetooth generalmente, que básicamente te invitan el relajo, pues a tener cables enredados por todas partes. Así que nada, antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal y activar la cámarita de notificaciones en la parte de abajo para así no perderte nada del contenido que estaremos subiendo aquí a este, tu canal. Así que nada, dicho esto, ahora sí quédate, porque ya comenzamos. Bien amigos, para empezar, quiero agradecer a la empresa de Juxy, que es la empresa que me ha enviado sus auriculares, en este caso es el modelo Juxy Jam Sports X1. Y bien amigos, para empezar, vamos a ir con el empanquetado como tal, y como pueden ver aquí, tenemos una caja simple de cartón, pero al abrirla, podemos ver ya como tal la caja del producto, el toque sí, se ve bastante bien, de hecho, tenemos algunos estales técnicos, pero bueno, aquí lo importante como tal es abrir la caja en sí, y vamos a ver aquí que nos muestra pues una caja en estilo cromático que se ve bastante bien, y abriendo esta otra caja podemos ver aquí pues ya directamente el contenido como tal, que es primero que nada un manual de uso general, un manual de uso rápido, con los auriculares, aquí nos indica como por ejemplo, cómo conectarlos al móvil, cómo cargarlos, y claro, su funcionamiento y uso en general. Como te decía, aquí ya directamente podremos ver el estuche de los auriculares, pero antes que nada, vamos a dar un pequeño repasito pues a qué otras cosas encontramos en esta caja. Realmente no hay gran cosa, como te decía, tenemos el manual de uso rápido, el manual de uso general, pero también tenemos un manual a detalle, por alguna configuración específica o algún detalle que tengas o problema, bueno, podrás encontrar la solución en este manual más extendido. También tenemos el cable de USB tipo C para cargar la base de los auriculares, y también tenemos algunos repuestos de goma para el auricular. Ahora sí chicos, vamos a abrir el estuche de los auriculares, y en este caso podemos ver que tenemos uno ya en color blanco, pero también otros colores, como azul, rojo, vino, etc. Todos se ven bastante bien, aún así me ha gustado este color, es un color bastante discreto. Pero bueno, al abrir la caja podemos ver los auriculares como tal, como te decía, y aquí el proceso para conectarlos en el dispositivo es simplemente muy sencillo, como lo hicimos en los auriculares anteriores que vimos aquí en el canal. Tenemos en este caso, si queremos utilizar dos auriculares, sacarlos al mismo tiempo, y si queremos utilizar solo uno, sacar uno nada más. En este caso, al momento de colocarlo rápidamente en nuestro oído, podemos escuchar un sonido que nos dice que está en modo de sincronización, y ahí simplemente bastaría con entrar a nuestro celular, tablet, etc. Y en dispositivos Bluetooth, buscar y seleccionar los auriculares, Yuxa Jam Sports X1. Ahí ya directamente podrás utilizarlos para escuchar tu música cómodamente, y es que, aunque no parezca, no tendrás que usar ni las manos, ya que sí, son táctiles, así es, tienen control táctiles, por ejemplo, algo muy interesante, podemos desde aquí subir el volumen, con un toque largo en el audífono derecho, o bajar el volumen con un toque largo en el audífono izquierdo. También podemos, por ejemplo, hacer un toque corto para hacer una pausa en la canción, también volver a hacer un toque corto para hacer el botón de play, y dos clics directamente para cambiar de canción. Algo extra que me gustó bastante, es que sí, se pueden utilizar como manos libres, ya que vas a poder contestar llamadas desde aquí, cuenta con un micrófono interno, que la verdad funciona bastante bien, cumple bastante bien. Pero sí es cierto que en un lugar muy ruidoso puede que, aunque tú escuches perfectamente a la persona, él no te escuche del todo bien, pero bueno, para una llamada de emergencia sin que se den cuenta, creo que funciona bastante bien y es bastante discreto. Además de que, ojo, tiene protección contra salpicadoras, está certificado, así que la lluvia no va a hacer ningún tipo de problema. Como te decía, este color blanco me pareció bastante bonito, en general todos los colores son bastante buenos, son bastante discretos, esto sí. Lo que me gustó es que no hay botones como tal, a veces sí cuesta un poquito ponértelos correctamente, si no hay este ángulo correcto, se caen rápidamente, pero bueno, una vez que le agarras la onda, vas a ver que directamente lo vas a sacar y lo vas a colocar sin problemas en tu oído. Pero sí, como que al principio a mí, al menos sí me costó un poquito, digamos, hallar la forma correcta de colocarlos. Me gustó muchísimo el diseño de la caja, como tal, la caja de cartón se ve bastante bien, este estilo de caja como cromada, le da un toque muy premium. Lo que me gustó también es que la base cargadora promete cargarse en prácticamente dos horas y media y como que sí, más o menos es ese tiempo. La duración de uso de los auriculares en un uso normalmente intensivo es de aproximadamente seis horas, algo que creo que es bastante bueno. Y claro, lo que me encantó es que una vez que los dejas ocupar, después de unos diez minutos, qué sé yo, bastaría con colocarlos en la base para que ya se coloquen, empiecen a cargar. En este caso, cuando la luz LED se apague, quiere decir que ya están cargados totalmente. Y bueno, creo que realmente están bastante ciertos, como te decía, caben en un bolsillo. Prácticamente me gustó muchísimo el diseño de la caja externa más que nada. Creo que la caja cromada se ve bastante bien. En este caso también, como te decía, la base cargadora tiene como promesa cargarse en dos horas y media. Y sí, a mí me cargó prácticamente en dos horas y media al ras de tres horas. Pero bueno, es un tiempo dependiendo, obviamente, si lo conectas en una computadora o si lo conectas directamente a la corriente. En este caso, el uso promedio de los auriculares dura aproximadamente seis horas. Creo que es algo bastante bueno, un tiempo bastante completo. Y claro, para cargarlos, simplemente bastaría con colocarlos dentro de la base y ya automáticamente se empiezan a cargar. En este caso, en cuanto a la luz LED, se apaga y quiere decir que ya están cargados. Como te decía, son bastante discretos, caben en un bolsillo, son fáciles de usar, están cómodos. Al principio, como que te digo, cuesta un poquito, digamos, adaptarlos a tu oído. Pero bueno, cosa de unos cuantos minutos, unas cuantas veces, verás que directamente los vas a poder colocar sin problemas. Y realmente no son tan caros para lo que ofrecen, creo que están bastante completos. Recuerden que es un proyecto de una empresa, pues, digamos, no tan conocida en ese sentido, pero están bastante buenos. Recuerden que aquí en la descripción, chicos, les voy a dejar un enlace de compra directo en su sitio web, para que elijan, por supuesto, el color que más les guste, el tipo de amigo que ustedes quieran. Recuerden que el video puede dejarme en la descripción de este video, alguna sugerencia o comentario, siempre es bienvenido. Como siempre, no se olviden que yo soy Carlos, este es su canal Android, y si ustedes ya lo saben, nos veremos en un nuevo video. Bye, bye. Chau.